La unidad de diagnóstico precoz con atención de pediatría, 12 horas. Bueno, lo estamos visitando, controlando que la atención al vecino sea la que el vecino se merece, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos contentos porque estamos llegando a un número importante de presentes y de gente que ha venido y vecinos que se han atendido. Hemos llegado ya al número de 3.500 nenes atendidos, con muy poquitas derivaciones. Es decir, que el nene que vino a nuestra guardia se fue a su casa y, bueno, si tiene algún problemita, regresa. Pero derivados a los hospitales, ya sea de Pacheco o de San Fernando, que ahora por suerte el hospital San Fernando tiene su internación de nuevo, hemos derivado muy poquito, no supera el 3%. En este momento estamos viendo más o menos de 170, 200 pacientes por día. Estamos acá de lunes a viernes nosotros y los sábados sé que también están haciendo la misma posta acá respiratoria. Y la mayoría de las patologías son todas respiratorias. La verdad que estamos muy cómodos, muy bien recibidos, fuimos todos los pediatras, tanto los enfermeros como los pediatras. La comunidad, excelente, no podemos quejarnos. Nosotros estamos en otros lugares y en otros hospitales y justamente es esto. Se ve que es una comunidad que está bien educada. Buena la atención, sí, sí, rápido y buena la atención, es la primera vez que vengo. Soy de acá cerca y es un lugar lindo, cómodo, así que bien, contenta. Me atendieron muy bien, muy amables todos. No me quejo, me quedo feliz y, no, a la próxima vengo acá más tranquila ya. Haber atendido 3.500 en 20 días es todo un récord y realmente con la posibilidad de hacerse una placa, la posibilidad de hacerse una eco, digamos que al tener el centro de diagnóstico, que en diagnóstico hemos alcanzado, ya hemos superado las mil prácticas. Acá hacemos PAP, colpo, mamografía, rayos, ecografías, una cantidad importante, ecografías coronarias, ecodopler y también electros. Y vamos a empezar ahora con ergometría. Todo esto y atención ginecológica, esto nos ha dado a San Fernando un salto de calidad en la atención. Lo único que tenía en forma gratuita al vecino de San Fernando era el hospital San Fernando para hacer diagnóstico. En este caso, en este centro, contamos con 3 pediatras los días sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que lo hemos puesto de refuerzo para los 3 meses del IRAP, de las enfermedades de vía respiratoria de los nenes, que hacen junio, julio y agosto. O sea, hasta el 30 de agosto los tenemos acá, van a estar abiertos, repito, los días sábados de las 8 de la mañana a las 15 horas.